Esto es la pericia que tengo yo en hacer entrevistas. ¿Has visto alguna? No. A ver, hago pero sin cámara. ¿Qué es MRH Europa Instalaciones? ¿Qué servicios ofrecéis? A ver, MRH Instalaciones principalmente es una empresa aragonesa que viene ya de tiempo atrás con otros nombres y otras firmas y lo que hacemos actualmente es ofrecer el servicio a las empresas constructoras y al cliente final de todo el tema de instalaciones comerciales, haciendo el diseño, el suministro, la fabricación de todo el tema de mamparizaciones, mobiliario, carpinterías, un poquito englobar todo lo que es el servicio de instalaciones de empresas. ¿Qué importancia creéis que se le da al acondicionamiento de interiores por parte de las empresas hoy en día? A ver, la verdad es que ha cambiado bastante porque hace 25 años, que es cuando nosotros comenzamos la actividad, era muy poquita la importancia que se le daba al tema de la oficina. La gente le daba más importancia a la producción y hace cosa de 15-20 años sí que se realizó un cambio en el que la gente quería dar una buena imagen de la empresa que tenía y para ello lo que hacía era un poco variar el tema de acondicionamiento de oficinas. Se empezaban a crear espacios más decorativos, espacios más funcionales, espacios un poquito más acogidos tanto al trabajador de la empresa como a las posibles visitas que tenían. ¿Cuáles son las demandas imprescindibles del mercado actualmente? ¿Aquellas cuestiones que se piden en todos o casi todos los proyectos? A ver, depende un poco del tipo de empresa en el que se trabaja. Cuando estás hablando de empresas multinacionales, de empresas grandes, lo que te están pidiendo son zonas muy diáfanas, zonas de trabajo en común y luego unas zonas concretas para mantener reuniones. Si hablamos de empresa pequeña, que es lo que más está en Aragón, o empresa media, se sigue localizando mucho el despacho de reuniones y de trabajo individualizado, pero sí que se busca un poco más hacer zonas más alegres, más diáfanas, en las que se busca más la comodidad del trabajador que el mero hecho de una presencia destacada o corporativa del cliente. ¿Cómo puede beneficiar un buen espacio de trabajo a la empresa y a los trabajadores? A ver, en principio, a lo largo de los meses, como te he comentado, que está cambiando mucho el tema, anteriormente se hacía mucho despacho, entonces los trabajadores trabajaban encerrados en sus habitaciones y se relacionaban en la hora de reuniones. Actualmente, al modificarse un poco todo esto, lo que se busca son zonas diáfanas, donde los trabajadores tienen un contacto mucho más personal, hay una fluidez de trabajo, los equipos de trabajo son más amplios, y entonces la demanda del mercado ahora mismo está en eso, en buscar zonas diáfanas con algún puesto de trabajo independiente, donde sí que hay un trabajo más básico, pero sí que es verdad que está cambiando en ese sentido y la empresa está buscando un poco eso, el que haya un trabajo más en equipo y más funcional dentro de sus instalaciones. La inteligencia artificial está muy de moda actualmente, ¿cómo veis su aplicación e implementación al diseño y acondicionamiento de interiores? A ver, como es un tema tan nuevo, la verdad es que tampoco hay nada establecido para ello, puede tener pros y contras, a ver, los contras, pues que cualquiera puede acceder a trabajos que tú has realizado y aplicarlos haciéndole variaciones a trabajos que él quiera presentar como suyos. Beneficios, pues que pasaremos de tener un render en tres dimensiones que se le presenta a un cliente a poderle elaborar con imágenes de catálogos o de obras que se han hecho un proyecto mucho más real de lo que el cliente te está demandando. Pero claro, entiendo que eso tiene que ir avanzando poco a poco hasta que podamos aplicarlo a nuestro sector, que es el de la instalación comercial y de oficina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!